Esta alabanza se llama Con mis labios y mi vida. Te alabo Señor, te alabo Señor, con mis labios y mi vida. Te alabo, bendito Señor, te alabo Señor, te alabo Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Dígale, te alabo Señor, te alabo Señor, te alabo Señor, te alabo Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor. Te alabo Señor.